No Hoy vamos a hacer una tarta de lima de los callos Un key lime pie, que es una tarta de lima Super rica, super fácil de hacer Y que estoy segura de que va a conquistar A más de euro y una, así que vamos allá Que es muy fácil y estoy deseando Hincarle el diente Bueno, para hacer esta tartaleta de lima Vais a ver que hace falta pocos ingredientes Que es muy fácil, y encima Es como muy ligera, pero luego es una bomba Yo os lo explicaré mejor, pero a lo que iba Necesitamos un molde, yo voy a usar este tan monísimo Pero podéis usar uno desmontable, que de hecho Si es desmontable, pues luego la podéis sacar y servir Entonces, para preparar nuestra base Tenemos las galletas trituradas Yo he usado digestive, pero podéis usar Las que tengáis en casa, la mantequilla fundida Y el azúcar Vamos a mezclar bien Y esta tartaleta la podéis hacer Yo la voy a hacer con lima, porque es como la versión Tradicional, la versión original Pero podéis hacerla con naranja Con naranjas sanguinas Con mandarinas, con pomelo Podéis hacer con limones, podéis hacerlo con lima-limón O sea, eso no hay ningún problema ¿Vale? Podéis hacer ahí vuestras experimentos Siempre que sea con cítricos Incluso ya la he llegado a hacer con fresas Y queda buenísimo Con zumo de fresas Así que bueno, cuando esto lo tenemos ya mezclado A ver que me coja otra cuchara para ayudarme Ahí Ahí está Vamos a Cubrir nuestro molde Y este molde creo que tiene unos 22 centímetros de diámetro Puede ser 20-22 por ahí Por si vais a elegir el vuestro Para que sea de tamaño similar Entonces Es una tarta que va al horno Pero luego se sirve fría ¿Vale? O sea que es muy fresquita Ahora que todavía no hace frío Es perfecta Y se puede decorar o bien con merengue O se puede decorar con nata montada Depende también de lo golosos que sea Este si habéis estado en Florida Es súper típico Porque es de la zona de los callos Por eso se llama aquí lime pie Porque es de la lima de los callos Que es como bastante dulce Es un poquito más dulce que las que encontramos aquí Y ahí es como para todo Y luego hay De hecho allí hay caramelos de este sabor Batidos de este sabor Todo de este sabor Podéis encontrar un montón de cosas de este sabor ¿No? Del sabor de la tarta de lima Bueno Esto está Me lo llevo a la nevera Y ahora preparamos el relleno Para preparar el relleno Lo primero que vamos a hacer Va a ser Montar las yemas Ya sé que suena raro Vamos a montarlas Es decir Vamos a blanquearlas Vamos a hacer que suban de volumen Que les entre bien de aire Así que las ponemos en nuestra batidora Con las varillas Y batimos Mientras tanto Vamos a Obtener la ralladura De una o dos limas Y después 120 mililitros De zumo de lima Siempre que hago esta tarta Me huele a mojito Con la lima Está tan rico Entonces bueno La ralladura Ya se ha quedado aquí Luego os lo enseño Bonísimo Está en mi tienda Y vamos a añadir En las yemas Que Creo que lo podéis ver Espero Lo voy a meter más Por si se ve A ver si se ve Como se han aclarado bastante Y están esponjando ya Vamos a batir un poquito más Luego vamos a añadir La leche condensada Y mientras voy a exprimir Las limas Vamos allá Bueno Las yemas Han subido bastante de volumen No sé si se puede apreciar Pero está como gordito Entonces es el momento Que vamos a añadir La leche condensada Vale Lo voy a ir haciendo Mientras bato Bueno y por esto Es por lo que os decía Que aunque parece ligera Es una bomba Vale Porque lleva muchísima leche condensada Pero está de muerte Bueno ya está muy esponjoso Tengo la lima Así que voy a ir añadiendo El zumo de lima Y la ralladura Aquí con cuidado Para que no se me quede Todas las varillas Esto le da muchísimo sabor No os olvidéis nunca De añadir la ralladura Que es lo que más aroma Le va a dar Y si probaréis este relleno Así solo Parece que fuera Un yogur Ligerito De lima Yo siempre digo Que esta es la tarta perfecta Para regalar a esa amiga Que os cae mal Porque siempre tiene muy buen tipo Se la da y decís He hecho una tarta Súper ligera de lima Y es una bomba Pero bueno A lo que iba Voy a ir a coger la base La rellenamos Y la metemos al horno Bueno pues ya tengo aquí Mi base fría Y tengo aquí el relleno Maravilloso Que parece ligero Pero que no lo es De verdad Es que esto está muy bueno Esta es una de las recetas Favoritas de mi padre De hecho cuando lo hago En los cursos Lo hago en el curso Repostería americana Y siempre tengo que hacer El doble Para que sobre un poco Porque es que le encanta Y nos la vamos a llevar Al horno Vale Hasta que esté cuajada Son unos 20-25 minutos A 180 grados Con calor arriba y abajo Me la llevo Y luego os enseño Como me ha quedado Bueno pues ya tengo La tarta Como veis fría Vale Ha cuajado en el horno Y luego cuaja todavía más En la nevera Y ahora vamos a decorarla De la forma más tradicional Que es con nata montada Si habéis ido a cursos conmigo De repostería americana Normalmente hacemos también Un merengue suizo Para decorar Porque así aprendéis A hacer el merengue suizo Pero es verdad Que esta forma Es un poco más ligera Porque con el merengue Ya es como bomba atómica Si queréis hacerlo con merengue Simplemente merengue suizo Por encima Un poco tostadito Y a comer Pero vamos a montar Un poquito de nata Mientras voy a ir decorando Tengo por aquí Una rodaja de lima Aquí en el centro Que es como me gusta Decorarla siempre La nata bien fría Añadiremos un poquito De azúcar glass Y un poquito De ralladura de lima Vamos a añadir El azúcar glass Y la voy a terminar A mano Para no pasarme Ahí Yo creo que ya Ya está Muy bien Si tenéis dudas Si os parece que está a punto O no os queréis pasar Siempre podéis terminar a mano La nata Que es más seguro Vamos a coger una manga pastelera Y vamos a decorar También podéis decorarlo De una forma más rústica Simplemente cubriendo Por encima Con la nata Y encima Un poquito de ralladura De lima Voy a ir por los bordes Otra fila más Y ahora un poquito De ralladura de lima Por encima Bueno que espero Que la hagáis en casa Ya veis que pinta Tiene además La textura es maravillosa Es como una cheesecake Pero más ligera Y que espero Que la disfrutéis mucho Y nos vemos por aquí La semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!